Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Buenas noches Veo que se están conectando Buenas noches, ¿cómo están? Se deben de preguntar quién soy yo Mi nombre es Luis Acosta Encantado, buenas noches Sí, veo que se me está escuchando Hola, hola Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Luis Acosta Vamos a conectar en un momento con Rosa María Mientras se conectan unos cuantos más Qué bien, qué bien que se están conectando Buenas noches Hola, hola ¿Desde qué parte del Perú se están conectando? Bueno, de Perú y de fuera de Perú también, me imagino Porque he estado viendo algunos mensajes de gente que se está conectando O que se iba a conectar de fuera de Perú Saludos desde Lima Arequipa Bueno, veo que se están conectando Voy a ver si ya Rosa María está por aquí conectada para enviarle la solicitud Bueno, el enviado a la solicitud, me presento Soy Luis Acosta Luis Giancarlo Acosta Soy de Espacio Zen Hola Hola, hola ¿Cómo estás amiga querida? ¿Cómo estás Luis querido? ¿Cómo estás? Bien, todo bien Aquí es de noche todavía Los que no saben, yo estoy en España Aquí son las 4 de la mañana Guau, mi Luis Bueno, aquí en Bolivia son las 11 de la noche Sí, sí Y bueno, yo estoy feliz de estar en este live Con uno de mis mejores amigos personales de la vida Con esas almas afines que yo cuento Luis y yo nos somos amigos muchísimos años Sí, eso Y además quiero contarles Que además de ser mi amigo personal como mi hermano Es mi representante en España Así que para pasar adelante temas de citas y cosas Al que lo tienen que acosar es a él, no a mí Feliz día de la amistad Eso es lo que quería decir Feliz día de la amistad Mira, qué bonito el juntarnos hoy El reunirnos hoy Aunque sea por este medio Y para mí encantado Y un honor también de tenerte en mi primer live El primero que hacemos desde Espacio Zen Entonces estoy yo súper contento Súper, súper contento Yo estoy abrigado, como verán las personas Porque claro, aquí es invierno Entonces, este Bueno, es por eso que estoy con la chaqueta esta Que se siente un poco de frío A pesar de que paso la estufa Pero bueno Mira, la gente se está saludando Dicen saludos desde Ecuador De Perú Gracias Tan bellos, tan bellos los fans Tan lindos Gracias Bueno, yo como decía Rosa María La conozco desde hace mucho tiempo En verdad Y hemos compartido momentos Juntos increíbles Y raros también Como suele ocurrirnos a nosotros, ¿no? Sí, Luis es Tauro Hemos tenido muchas experiencias paranormales juntos Que quizá algún día contaremos con otros amigos en Europa Y bueno, y en Lima también, ¿no? Es cinéfilo como yo Y bueno, y él dirige Espacio Zen Bueno, y cuéntales un poco Luis Para ya comenzar en fondo, ¿no? Sí, bueno Espacio Zen es un Surge como una inquietud con mis hermanas De querer proponer una Un espacio en el que la gente pueda encontrar Diferentes objetos Que de una u otra manera puedan ayudar A manera de Con aromaterapia Con color Con objetos que tengan algún significado Al comprarlos y al regalarlos, ¿no? No es solamente una vela sin ningún sentido Tiene un aroma que Que unido a otros objetos Pues va creando un ritual O algo mucho más completo, ¿no? Esa es la idea de Espacio Zen Si luego lo visitan y ven nuestros productos O solicitan nuestro catálogo Van a poder ver que Que tenemos una variedad Para diferentes situaciones Diferentes momentos Y nosotros felices y encantados En verdad De ayudarlos Y de responder todos los mensajes Que tengan, ¿no? Sí, yo quiero agradecer mucho Espacio Zen Porque Uno de los baños de florecimiento Que yo coloqué En la magia En Secretos de Luz Pero también que coloqué En mi libro de cábalas Espacio Zen Me captó la idea Y pues yo empecé Mi 2022 Con ese baño de florecimiento Que está en mis libros Esas recetas gitanas tan antiguas Uso los óleos de Espacio Zen Ahora por el Día del Amor Me llegó uno de rosas Rivino Que te deja la piel suavecita El jabón de rosas También me lo volé Y bueno Y las velas son bellísimas Y son bonito diseño Son las velas que he estado poniendo A mi padre cada noche Y bueno Así que Tienen un espacio de aromas riquísimo Para armonizar los chakras Y también para hacer bonitos regalos Gracias, muchas gracias Bueno Nosotros encantados De acompañarlos En estos diferentes momentos Que se intentan De llenar Con 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 Espacio Zen Con lo que nosotros Intentamos tener Bueno Cuéntame Me he enterado De que va a salir La versión Pocket De tu De Jaquemate al amor Que es justo un poco Del tema que vamos a tocar hoy ¿No? De hablar de las relaciones De las diferentes formas En las que uno puede Perder O afectar La relación ¿No? ¿Cómo afecta su relación Con diferentes Actitudes que uno puede tener En la Con la pareja? Sí Bueno Jaquemate al amor Es un libro Que salió hace algunos años Uno de mis libros De la colección Afectiva Que trata Las veintineras En veinte maneras De destruir una relación ¿No? Entonces ahora Planeta ha tenido La maravillosa idea De sacarlo en versión De bolsillo Que es una versión Mea gordita Porque el libro es grueso Pero te la puedes llevar A la playa Es más cómodo De que ingrese en el bolso Obviamente también Está en versión ebook Y bueno Como siempre hemos conversado Muchas veces con Luis Que también es un gran pensador Analista Efectivamente Cada vez las relaciones Se están rompiendo Y hoy en San Valentín Yo quería reunirme Con la gente Contigo Acepté este live Porque creo que hoy Hoy a pesar de que Es día del amor Yo creo que hay parejas Que se están matando Y yo creo que A veces la gente Arruina su relación Por peleas sumamente estúpidas Y no se da cuenta Que el amor bueno No llega fácil ¿No? Y entonces el libro Aborda Esas veinte formas Y bueno Esa situación No cambia ni aquí Ni en Europa El amor está en crisis El amor está en crisis Yo supongo que Esas veinte formas Son las que tú Por estadística Has llegado a la conclusión De que son las más fuertes Pero incluso tienen que haber más El amor en verdad Va cambiando Y en ese tiempo Nos enfrentamos Pues a un amor moderno Un amor más light Como tú muchas veces Lo mencionas Que al final ¿Cómo narrar Este nuevo amor? ¿Qué nuevas variables Han entrado en el juego Ahora Con respecto A las relaciones? Mira Desde que saqué Jaquemate al amor Yo cada vez Me sorprendo más En consultorio De las maneras enfermas Que hay de amar ¿No? ¿Te acuerdas Luis? Cuando aparecieron las series Melrose Bueno, yo no la veía ¿No? Pero o sea Tú sí la veías Tú sí eras de serie Sí, yo soy un poco Maniático de las series Eso sí es verdad Ya, yo no Ya, ahí sí No tenemos eso en común Pero tú me contabas Yo me acuerdo Yo lo que sé Es que en Melrose A estaba con B C con D Todo era un banco Un mango Y todos acababan Revueltos efectivamente ¿No? Entonces Desde más o menos Los años 90 Apareció En consultorio La chica que te decía Rosa María Estoy saliendo Con este chico Y no tenemos Absolutamente nada Me calienta la cabeza Y me termea Pero no me dice nada Y por ahí Nos hemos dado un beso Alguna vez Pero no sé en qué estamos Y la chica lo está esperando O él la espera a ella Y te dicen Que salen con alguien ¿No? Bueno, hasta ahí me quedé Y eso pasó Con Raquemate al amor Y bueno Y con Rero Sentimental Ahora Lo que he encontrado En consultorio Ahora que estamos En este día del amor He encontrado algo Mucho más Más cruel ¿No? Yo atiendo a muchas personas Cuando les hago la carta astral Y les hago terapia Tengo infinita pena Infinita pena De que cada vez más Los hombres Y las mujeres En general Justifiquen La infidelidad La justifiquen Y es más Llevan a la pareja A un punto En el que se inventan El pretexto psicológico Para engañarla Ejemplo ¿No? Cuando una señora Tiene estrés doméstico Porque tiene dos hijos Y porque de repente Está limpiando mucho la casa Y de repente El esposo también Llega cansado de trabajar Y ella está en mucha ira De repente En lugar de decirle Que está con estrés De querer apoyarla Emocionalmente Él o ella Se hace el resentido Y la resentida Y comienza a albergar En una olla Mucho rencor Pero ese rencor Que está albergando Es el pretexto psicológico Para castigarlo Para castigarlo Y decirle Bueno Te lo mereces ¿No? Entonces Mira He atendido esta semana Muchísimas personas De varios países Y cada vez son más Los matrimonios Donde yo estoy encontrando Que siempre hay una fuga De infidelidad Pero siempre hay un pretexto psicológico Ella me trató mal Él me trató mal Entonces yo digo Si te trata mal Y no lo puedes superar Y la situación no mejora ¿Por qué llegar al punto de la traición? Ese es un punto que he encontrado Otro punto que he encontrado Que ha aumentado terriblemente Son las adicciones A relaciones por chat Con personas que no conoces O sea La dependencia efectiva Es la adicción a una persona Tengo una paciente Que está imaginando Que se va a casar con un chico Que ha conocido por Instagram ¿Vieron esta película? Yo no la he visto Tú ya la debes haber visto El Estarfador de Tinder ¿Ya la viste? Es un documental El documental que está en Netflix Sí, yo no lo he visto ¿Ya lo viste? No, no, no Pero he escuchado He escuchado Lo quiero ver justo anoche Estaba pensando verla Porque Es lo que Es lo que Es lo que ha habido ahora Ha sonado bastante ¿No? Claro, yo he visto la noticia Mi asistente me ha contado Con lujos y detalles Y me ha picado la curiosidad Porque la tengo que ver ¿No? O sea, como analista No la he visto Ya, pero yo tengo ahorita Un par de pacientes Que se quieren casar Con chicos que han conocido Mira, uno vive en Chuchungo Como digo yo Y el otro sabe Dios Y están ilusionadísimas Y ni siquiera se conocen Entonces tú tienes Esta necesidad de afecto De las personas Y se enganchan con quien sea Aquí los servidores Dicen que la han visto La mayoría dice Ya la vi, ya la vi Bueno, y muchos te dicen Que está Ah, bueno Yo estoy Estaba, está Desfasada Pero prometo Yo tengo los casos En consultorio Ahorita Que son graves Y otra cosa Que quiero contar Que es una nueva modalidad De maltrato psicológico Que está apareciendo Acabo de atender A chicas Mira, por ejemplo Vamos a poner el caso De la cantante Belinda Y el Este, ¿cómo se llama? El novio de Belinda Si me No da No recuerdo Ahora mismo A ver por ahí Mis fans Que te ayuden Que te digan ¿Cómo se llama El novio de la cantante Belinda? A ver si dice alguno El nombre Nodal 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 Me cuentan por aquí Bueno, es un chico Que toca música Este, mexicana Que toma música grupera Nodal Nodal Bueno, bueno Bueno, bueno Gracias, gracias Siempre es el día Bueno, resulta Bueno, Belinda Siempre se ha caracterizado Por tener relaciones Muy eufóricas Muy encendidas Y de un momento a otro Se terminan En astrología Y en cómo amaneas Yo lo describo Esto tiene que ver Con las mujeres O con los varones Que sienten un placer Pernicioso En el hecho de conquistar La adrenalina sube Porque el chico es el reto O la chica es el reto Es más Llegan hasta el compromiso Pero una vez Que ya lograron Tenerlo sumiso Públicamente humillado Humillada En amor Y digo humillado No porque sea mal querer Sino porque Es la entrega absoluta En las redes sociales De un momento a otro Cuando ya sienten Que van a entrar Al compromiso serio Inventan una pelea Idiota Y se acaba Eso es una patología Es lo que se conoce Como la psicopatía Afectiva Y yo estoy notando Que eso está Aumentando Como un cáncer Porque lo estoy viendo En un montón De pacientes mías Y Luis Lo bravo es Que se puede reconocer Y yo quiero Adelantarle A la gente de primicia En tu canal En Espacio Zen Yo en este momento Estoy escribiendo Uno de los libros Más difíciles De mi carrera Libre del miedo Que es un libro Sobre los Veinte tipos de miedo Que por cierto Les comento Que está nominado Al premio Luces Pueden votar por él En este momento Yo estoy Ahí tienes Libre del miedo Sí Es un libro muy duro Pero en este momento Yo estoy escribiendo Creo que Uno de los libros Libre del miedo Me costó mucho Porque libre del miedo Me costó dolor Pero ahorita estoy Escribiendo un libro Que sé que lo van a amar Porque es la segunda parte De Miénteme si puedes Pero Miénteme si puedes Es un libro De lenguaje corporal Donde hablo mentiras Cortejo, etcétera Pero estoy escribiendo Un libro Exclusivamente Sobre la maldad El lenguaje corporal En la maldad En todas las formas Que tu corazón Imagina maldad Delincuencia Pareja Entonces no tienen idea Cómo me está costando Y cómo le está costando Al dibujante Trabajar conmigo Porque es un libro Muy grueso Y va a venir a completar La parte de libros De cátedra Rosa María Cifuentes Entonces ¿Por qué lo estoy escribiendo? Para prevenir A mis pacientes A mis fans Varones y mujeres De cómo reconocer Un psicópata Afectivo Ese tema Para dar cuenta Hay mucha gente No tratada También con este tema Me río Me río Porque Luis Y Luis Y Luis me dijo ¿Quieres que baje A decirle algo? Y yo le dije No le digas Absolutamente nada Porque no vale la pena ¿No? Entonces él no podía creer Y se jalaban los pelos Y me decía Rosa María Que increíble Exacto Y esos acosadores Se crean Facebook falsos Se crean Redes sociales falsas Además que tienen Doble vida ¿No? Porque tienen Una vida profesional Pueden tener familia Pero tienen perversiones Tienen obsesiones Y son personajes Peligrosos Pero ojo Que lo tienen También mujeres No solamente Le pasa a varones También le pasa a mujeres Claro, claro O sea Me imagino Que no es un tema De género En este caso El ejemplo Ha servido Para puntualizar Pero no No creo Que sea un tema Solamente De varones Y seguro Nos va a ver El stalker Seguro Nos va a ver Nos va a ver Con algún espía Por ahí Que seguro Nos está escribiendo Mentira Bueno, no Los chicos Que están aquí Conectados Todos sus mensajes Son Por ahora Van bonitos Enfermo Dicen Lo califican De enfermo Estaba comentando Hace un momento Sobre las relaciones Estas por redes sociales Que se dan Entonces Las redes sociales Ahora forman parte De estas variables Que de una u otra manera No se puede decir Que afectan también Porque muchas personas Se sirven De las redes sociales Para conocer A otra gente Entonces Pero Es complicado Ya conocer Ahora A las personas De una manera Vamos a llamar Regular O la manera regular De conocer A las personas De la que era antes ¿No? El que te presentaban A alguien O alguien Se te acercaba O ya lo ibas conociendo De a pocos Eso se ha perdido Mucho Sobre todo Con el confinamiento Con todo lo que ha surgido Pero claro Pero claro El conocer a gente A través de redes sociales De estas nuevas aplicaciones Como Tinder Y que hay redes sociales Específicas Para lo que uno busque Lo que uno quiere también Han entrado al juego De las relaciones Y la han tenido Que afectar Sí Totalmente Totalmente Porque como yo menciono En mis libros Reciben lo que se conoce Como la caricia virtual Tú sabes que Dentro de mis estudios En cómo van ellos En reo sentimental No quiero que nadie Se siente aludido Pero Las personas Que se sienten feos No necesariamente Que lo son Porque yo creo Que no hay personas feas Sino que mal arregladas Siempre he dicho Que los feitos Y feitas Son bien peligrosos ¿Por qué? Porque tienen una pugna Con el espejo En los cuales Todos los días dicen No soy lindo No soy linda Entonces se tienen que demostrar Que sí lo son Entonces en la noche Por más que tengan pareja Entran a Tinder O entran a otra aplicación Para conseguir una conquista Ligar con alguien Y sentir que son amados Y sentir que son deseados Entonces La cosa es peligrosa ¿No? Y de la nada ¿Qué te puedo decir? O sea Yo no manejo Todas mis redes Pero mi asistente Se muere de risa Mis asistentes Se mueren de risa Cuando me ponen En páginas de Instagram En todos los idiomas Me escriben hasta en árabe En ruso Pero obviamente Son Facebook falsos ¿No? Y Instagram falso Me ponen hola ¿Cómo estás? Me mandan florecitas Ositos Obviamente nunca dan la cara Pero hay gente Que sí hace ¿A qué? Los gatitos Sí, me mandan gatos Sabiendo que los odio Pero por fregar Bueno, me mandan gatos Sí, tú has visto Los gatos que me mandaban Pero no, eran en stickers Y entonces Esta gente entra de madrugada Y una vez yo entrevisté Un señor Bueno, digo que lo entrevisté Porque es un paciente Pero lo comencé a interrogar ¿No? Porque me llamaba mucho La atención Y este señor Que era un ex militar Un ex marino Tenía 21 redes sociales falsas Entonces yo le pregunto Oye, pero cuéntame Le digo ¿Cómo te sientes? ¿Por qué entraste en la madrugada A capturar chicas? ¿Qué sé yo? Y me dijo Rosa María Lo que pasa es que Mi esposa No me da afecto Solo me riñe Solo me trata mal Solo me grita Entonces yo converso Con chicas solitarias Como yo No tengo compromisos Lo pasamos bien Y si yo creo Que hay confianza Salimos Y podemos pasar Un buen momento A veces no pasa Absolutamente nada Lo cual quiere decir Que el ser humano Necesita afecto Pero a la gente Que nos está viendo El peligro De no saber manejar La autoestima Y no saber manejar Tu necesidad de afecto Puede hacer que acabes Muerta en una maleta Como este inglés Que mató a una chica Como esta chica Esta mujer Creo que es mexicana Que acaban de matar Hace poco Conoció a un chico Creo que fue en Londres Si no me equivoco Y la acaba de matar Entonces La necesidad de amor Va más allá De un álbum De pareja La necesidad de amor Que tienen las personas Cuando la persona No tiene logros Cuando la persona No tiene pasiones Pintar Tejer Bordar Dibujar No sé Respirar Saber estar solo Contigo mismo Pasarlo rico En tu casa En soledad Esta es la gente Más vulnerable Y la gente Que más va a sufrir En el amor Porque son Vulnerables En el autoestima Y no saben manejar Su soledad Es que Hay Cierta dependencia A este tema Virtual En verdad O crea dependencia Y el problema Es que luego La gente se queda esperando O sea Cuando no les responden De pronto A la persona Con la que han estado Interactuando Y crea enfermedades O sea Te aumenta la ansiedad Te crea cierta Dependencia A ver A buscar Por qué En qué payado Si estaba hablando Y hay muchos Termeros Ahora también Virtuales Pues no Porque ahora ya Claro Ya no está solo El termo Que era antes El que te invitaba A salir Y no te decía Nada más Para luego Ahora también Está el termero Virtual Pero el problema Del termero Virtual Es que no solo Termea con uno O con una Termea con uno Dos, tres, cuatro Claro Como no tiene El compromiso Exacto Exacto Y con termeras Y mercurio retro Luis ¿Te acuerdas De las tocaditas De piano Que te mandaban Ay sí En mercurio retro Estábamos Te voy a contar Porque es muy gracioso Estábamos Hace algunos años Paseando en España Y era mercurio Retrógrado Y Luis me dice Mira lo que me ha mandado El ex Mira lo que me ha mandado Este tema De los ex Es un lío Y le habían mandado Le habían tocado Musiquita Le habían cantado Y yo le decía Mercurio retro ¿No? Entonces Ahí está lo que tú dices El termo Para que la gente Lo entienda Muchas chicas Me preguntan ¿Por qué él Me escribe Si no quiere nada Conmigo y me dejó? ¿Por qué ella Me escribe Si tiene novio? Y lo que ocurre Y descubrí Con Ricardo Chirinos Que es el psiquiatra Con el que yo trabajo Y le mando un gran abrazo A Ricardo Es extraordinario Un buenísimo Un gran ser humano Bueno Ricardo Hicimos un estudio De los pacientes Más adictos Al mal amor Y descubrimos Que por ejemplo Cuando el termero Tú al termero No le haces caso Termero Termera No le haces caso Y de pronto Pasa mucho tiempo Y el termero Ve que estás haciendo Tu vida El hecho de que tú Le contestes Un mensaje Le produce Una calma increíble Como si estuviera Consumiendo droga Y le calma Los niveles de ansiedad Entonces es En su cerebro Tiene la idea Ah Él no me olvidó Ella no me olvidó Entonces cuando Muchas chicas me dicen Rosa María Pero ¿Por qué hoy? Si yo estoy a punto De casarme ¿Por qué me llama? Estamos en horario Nocturno En horario fuerte Por jorobar Por jorobar Y hay gente que dice No Pero de repente Si es mi alma Al fin No Es tu demonio Es tu demonio Porque te está llamando Para elevar su ego Y para hacerte Un mantenimiento mental Entonces yo siempre digo Jala el water Bloquea Bloquea Y hay gente que me dice Yo no bloqueo Porque esto me parece Inmaduro Yo no bloqueo Porque soy una persona Superada Fuera de acá La porquería se bota Entonces A mí que me importa Lo que piense la gente Yo quiero liberación Exacto Entonces bloquea Bloquea y elimina Porque era lo que tú decías La otra vez también Y lo has repetido Tu página O tu perfil De Instagram O Facebook Se convierte en el cementerio Virtual De todo tu sex Y los tienes aquí Gracias a Dios Yo no tengo eso No, no Qué vergüenza No Bueno, tú me conoces Tú sabes Cuando corto Corto Tú también Imagínate, ¿no? Ay, que me habló Mi ex-suegra Que me habló La hermana de mi ex Me mato Y se está saliendo Con otra persona Salvo que tuviera hijos Con esa persona Y de pronto Queda una relación armónica Amical Con la familia Pero aún así Yo creo que por un tema De respeto Y un tema de distancia Hay cosas que hay que separar ¿No? Aunque bueno Hay gente que es muy amiga De su sex Y bueno Lo celebro, ¿no? Pero es peligroso A la larga Alguna nueva relación Sí, o sea Si es que al final No sé, pues Han pasado tantos años Y por ahí Quizás los une un hijo Es bueno pues Mantener una relación sana Con el ex ¿No? Siempre y cuando sea sana Pero saberlo manejar Yo la verdad Respeto a la gente Que lo logra No En ese sentido Yo no No le veo necesidad Tampoco es que tenga Un ex que tenga Con el que comparto un hijo Entonces Con el que comparto un hijo Obvio Así es que no En ese sentido No me veo obligado Mira Entonces Recapitulando un poco Todo el tema Del amor moderno Porque es un amor moderno El que ahora ha surgido También está el tema A las etiquetas No, no, no No etiquetemos esto ¿En qué situación estamos? No, no etiquetemos Dejémonos llevar Y dejémonos llevar Deja lo que fluya Deja que fluya Deja que fluya Esa es la palabra Que fluya Deja que fluya Vamos a ver qué pasa Y que fluya Puede estar fluyendo Un año Dos años Y siga fluyendo Pero no se sabe Qué es Y sigue fluyendo Sigue fluyendo Envejez Bueno El deja que fluya Es la tomadera Moderna De pelo Del que De pronto Te quiere utilizar Sexualmente O que A veces Deja que fluya A veces hay personas Que necesitan Tener una compañía De persona Pero también Una compañía sexual No están enamorados De esa chica O de ese chico Pero tienen alguien Con quien salir Con quien pasarlo bien Y dicen Bueno En el camino A ver qué pasa Y a veces se casan Con su deja que fluya El problema está Que viene el demonio Y sopla Y cuando conocen A otra persona Que si les interesa Van y comienzan Y meten los cuernos Entonces el deja que fluya Cuando no hay claridad Nunca es una buena opción Lamentablemente Luis El amor de estas épocas Es un amor Deshonesto En gran escala No digo en todos Qué bonito era el amor Que tenían Nuestros papás Justo el 12 de febrero Mis padres cumplían Hubiesen cumplido 50 años de casados Y qué bonito era Porque me lo contaba Mi mamá Y me lo contaban Mis abuelas Qué bonito era Que la persona Sea frontal Y te dijera Las cosas a la cara ¿No? Ahora A pesar de que estamos En la era De las comunicaciones La comunicación es online Pero la comunicación personal Face to face Y poder expresar Los sentimientos Lamentablemente Está cayendo En un campo Destructivo Nocivo Y yo me siento Muy apenada Cada vez tengo Más gente En consultorio Enferma Por no saber Comunicarse Entonces En verdad O sea Me imagino Que de estas situaciones También has hablado Con Chirinos Sobre Y él Debe de tratar A muchas De las personas Con las que Tulgo Has tenido Una cita Primero Entonces Me imagino Que manejan Un poco La estadística O pueden conversar Un poco Sobre la estadística De qué Lleva O qué es lo que Está llevando más A las personas A necesitar Una ayuda ¿No? Sí Lo conversamos mucho A veces Ricardo Sufre mucho Como yo Con ciertos pacientes Nos desesperamos Nos angustiamos A veces Ricardo me dice Oye Atendemos a esta chica Este chico no avanza Esta chica se quiere matar Ahora pasa lo otro Pero yo he llegado A una conclusión En estos En estos meses ¿No? Bueno En la carta natal De una persona Se puede observar Quién tiene más tendencia A las A las adicciones Y vamos a tocar Un poquito De astrología Para que la gente Lo pueda entender Mucha gente No sabe Que cuando un planeta Transita Por cierto signo Por cierta constelación En este caso Neptuno Se encuentra en Pisces Desde más o menos El 2008 Y se va a quedar Hasta el 2026 O sea Se va a quedar Un montón de tiempo Si Neptuno Es el planeta Que tiene que ver Con las obsesiones Y Júpiter Está también En Pisces Que tiene que ver Con el aumento De esas obsesiones Más o menos Más o menos Desde esos años Aumentaron Las relaciones Fantasiosas Aumentaron Los amores Platónicos Y están aumentando Los amores Enfermizos Están aumentando Las obsesiones Por artistas Están aumentando También Estas relaciones En las cuales Las parejas Son muy histriónicas ¿Has visto Estas parejas Que salen A la calle Disfrazados Con un peinado Muy particular Han aumentado Los casos Sin consultorio De las jovencitas Y jovencitos Que son fanáticos A matar Del anime De los cantantes Coreanos Y que se disfrazan Y peinan Yo tengo Una paciente Que es fóbico Social Que se la pasa Horas Horas Escribiendo En un blog De su cantante Preferido Que es de un anime Otaku No sé qué Se van a lince A bailar Y qué sé yo Y se meten En la historia Y en la vida De esa persona No trabajan No estudian Dejan la universidad Entonces desde que Entró Neptuno A Pisces Los sabores Que vamos a tener En estos años Por lo menos Hasta el 2026 Van a ser Sumamente obsesivos Y también van a ser Sumamente complacientes Yo atendí En un taller De dependencia afectiva Que di un poquito Antes de la pandemia Tuve a 50 chicas Y una chica Muy guapa Ella Muy linda Persona Se levantó Y dijo Yo estoy aquí Porque soy Novia De un delincuente Mi novio Es un delincuente Mi novio Está metido En el narcotráfico Comenzó a llorar Y fue muy valiente Y fue muy valiente Y lo dijo Delante de todo el taller Me siento Como la reina del sur Dijo ella Yo quisiera salir De esta situación Y me cuesta mucho Y cuando tú Le preguntabas A ella Cuéntanos Qué te ata Y ella No sabía Qué Entonces Lo que la gente Tiene que saber Los que nos están viendo Es que En el cerebro Existen quienes Tienen una tendencia A las adicciones Si han vivido Un rechazo Un bullying En la escuela Si les han hecho Un bullying Por cosas físicas Si los han maltratado Si tienen Baja autoestima De apariencia Tienen mucho Más temor A que no los quieran Entonces Cuando alguien Les dice Qué preciosa Estás Qué lindo Eres Por su cabeza Vuelan 50 pajaritos Cuando eso es algo Que debería ser Normal Entonces Estas personas Generan pensamientos Obsesivos Y recurrentes Sobre algo Que nunca va a pasar Solamente Van a poder Salir de la enfermedad Lean Reo Sentimental También está en audiolibro Cuando se mediquen Porque se trata De la misma forma Como se trata La adicción A la cocaína A la marihuana O a cualquier droga Complicada Y si no se tratan Pasan de una relación A otra De una relación A otra De una relación A otra Pasar de una relación A otra Entonces Hace Bueno No hace mucho En realidad Dará un par de años O tres años Empecé a escuchar Mucho este término De relación Abierta Que se está usando Bastante En diferentes tipos De relaciones Entonces Claro Ahora Este nuevo amor Moderno Es que ya no sé Cómo llamarlo Esa nueva Manera De manifestar El amor En verdad Es que Claro Tú hace un momento Decías Cómo se añora El amor De antes Y es Es un poco Como Claro Se añora A la manera De la que De la que Se relacionaba De la gente Que ha cambiado Un montón Por todo Por todo Las situaciones Que están pasando Pero ahora Surge esto Del amor Moderno Perdón Las relaciones Abiertas Es una relación Totalmente hipócrita Luis Porque siempre Uno de los dos Va al consultorio Y llora Y tira moco Y te dice Pero yo en el fondo Quería que se enamore de mí Yo siempre esperé Es que yo también Lo creo En verdad No llevo a pensar O no Al menos no lo Mira que puedo admirar Si hay alguien Que lo logre Y que diga Que está feliz así Si es que está feliz Al final Enhorabuena Por esa persona Pero yo luego No lo pienso Y lo sigo pensando Y ahí digo Pero cómo hace Para separar Y estar enamorado De una persona Y luego estar saliendo Con otro Y sin Sin ninguna complicación Me parece Me parece raro Pero bueno Respeto Igual Quería puntualizar Que no generalizamos Para nada A las personas Porque alguien está comentando Que no hay que generalizar Pero sí es verdad O sea No generalizamos Simplemente No, no generalizamos Estamos hablando De los amores enfermizos Obviamente estamos hablando De pacientes de consultorio A ver Capten por favor Sopa de abas en la noche Ok Entonces Las relaciones abiertas Generalmente también El que la pide Puede ser Que tenga una tendencia A la promiscuidad O puede ser Que esté en una etapa De la vida adictiva ¿No? Hay gente que tiene No necesariamente Puede ser una pareja fiel Porque no está en su naturaleza Y eso es algo que se respeta Pero lo que no se entiende Es que vaya por la vida Haciendo daño a la gente Y sobre todo Planificándolo ¿No? Ese es el problema Porque cada vez Existen más personas Que eligen víctimas Serviles para utilizar Y la intención De hacer los libros Es ayudar a que la gente Se ame A que la gente Se respete Se quiera Y sepa que el amor Sin admiración No existe El amor hoy en San Valentín Por ejemplo Que te regalen unos sitios Y que te diga Que te ama No necesariamente Bueno Es una fecha bonita Y las parejas Las celebran Los amigos Las celebran Pero no necesariamente Va a ser lo determinante Yo conozco señoras Que las han maltratado Que las han gritado Que les han pegado De todo Pero te cuentan Y te dicen Sí, pero no sabes El día tan bello Que pasé en San Valentín O sea Ese momento Importante Bonito Que le doy un grado Puede ser suficiente Para mantener Una relación Enferma Claro Es que en ese momento Va a pesar con plomo Y lo otro Va a pesar con plomo En una balanza La gente no Tiene una balanza Estabilizada En verdad Le da demasiada importancia A veces A una situación Pequeña Y justifica con esa situación Todas las barbaridades Que pueden estar En el otro lado Sí Sí, sí, sí Tanto tú como yo Escuchamos siempre Los problemas De nuestros amigos De nuestras amigas Has escuchado Los míos En algún momento También Entonces Este Claro Luis es un gran consejero Y pronto 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 Es una persona Con las cosas Ejemplar La gente ¿Qué serie Más? De claridad Madre Prepara Pues esa persona Simplemente Va a caer En las garras De alguien Que le va a destrozar La vida Y el corazón Repetidamente Lamentablemente Claro Entonces al final Terminamos arrastrando En realidad Parte de nuestra infancia O de nuestro momento De crecimiento En el que hemos estado Y aparte Si lo alimentamos Con las cosas Que vemos Y creemos Que esa es la vida Que no está mal Ver estas series Porque al final Si entendemos De que es una serie Que no tiene que ver Con nosotros Y nos reímos Y nos separamos Estaría genial El problema Es cuando creemos Que la vida Es como estas series O que al menos Nuestra vida Es como estas series Pero no es así O sea Eso es lo que Tenemos que entender Si lo utilizamos Para reírnos Para distraernos Un rato Y salir un poco De la situación Está bien Claro Pero el problema Es cuando creemos De que esto Es nuestra vida Nuestra vida O asumimos Que va a ser La vida Que vamos a vivir Nosotros ¿Qué te están preguntando Luis? Cuéntame Bueno, aquí están hablando De, bueno Tenemos todo tipo De comentarios ¿Quieren saber Algunos? ¿Qué tipo de parejas? La compatibilidad Por los signos ¿Qué más saber? Si quieren saber Compatibilidad por signos Lean mi libro La magia del amor Es difícil Pero sí les voy a decir algo Sí les voy a contar Un secreto importante Cuando se vayan A casar A casar Si es que están Comprometidas Consulten un buen Astrólogo Y díganle Que les haga la sinastría La carta sinástrica Y la carta compuesta Lo que hace el astrólogo Es combinar Las dos cartas Combinarlas Y te va a decir ¿Qué pasaría Si te mudas Con este chico O esta chica Si vives con ella? Yo voy a ponerles Un ejemplo Una pareja Fue a terapia Mucho tiempo La señora Quería salvar Su matrimonio Yo miré El mapa astral De él De manera terapéutica Miré el mapa astral De ella La tuve en consulta A ellas Los ayudé Porque tenían Muchas desavenencias Él tenía Una necesidad De ocultarle cosas Por satisfacer A la familia De él Bueno El asunto Es que ella Se sentía infeliz Pero ella quería Salvar su matrimonio Como de lugar Y bueno Ya saben ustedes Que yo no tengo pelos En la lengua Y yo le dije A ella Solas Mira Yo te estoy ayudando Porque tú insistes Pero en la siguiente cita Paro mi terapia Porque yo no te voy A sacar dinero Esto no va Y no va Y no va Tú quieres forzar El zapato no te queda Y no te queda Pasaron tres meses Y yo me encontré Con ella En una firma En una feria Del libro Me abrazó duro Y me dijo Rosa María No O sea Tuviste razón Empeoraron las cosas Entonces El problema está En que La compatibilidad Tiene que ver Con los valores Y a veces En un mapa natal Podemos ver El estado psicológico En el que se encuentra Una persona La carta astral No solamente es La carta astral Nos va a contar Cómo afrontas Tú la vida Y cómo has venido A este mundo O cuál es tu guión De vida Entonces en mi libro La magia del amor Que lo tienen en ebook Y en varias plataformas Pueden encontrar Esa compatibilidad Mire aquí Algunos nos dicen Que tienen miedo De pedir Esa carta Porque Le va a ir mal Con esa persona Dice Ya saben Que le va a ir mal Yo no creo realmente O sea Yo creo que El pedir La sinastría Lo que al final Va a hacer Es ver De qué manera Está bien Se ve la compatibilidad Pero también Se puede ver Si se puede solucionar O de qué manera Se puede trabajar Por supuesto Es una balanza Por ejemplo Yo te digo Se van a llevar bien En esto En esto En esto En esto A ver Si hay cinco puntos positivos Y dos negativos Yo te digo Vamos Embárcate en la relación Y van a ver Y van a ver Y van a ver dos puntos Que son Las de flaqueza Y debilidad En la pareja Pero yo te digo Los vas a solucionar Así y así Lo que tienes que hacer Es esto y esto ¿Ok? Entonces lo rico es Que tú puedes saber Qué bien le haces a tu pareja Y qué bien le haces Qué bien te hace A ti ¿No? Entonces es así Una cosa ¿Cómo que les va a dar miedo? Entonces ¿Cómo no les da miedo Ver mis lives? No entiendo Claro Bueno aquí la gente Sigue con los signos Ya Rosa María Les ha comentado De que De que lo va a encontrar En su libro Las diferencias culturales A veces las diferencias culturales Agrandan mucho O distancian mucho Esto El tema de las relaciones Con las personas ¿No? Pero claro Si las personas Al final no Yo creo que el amor propio Y el respeto Por la otra persona Son las bases Para empezar Una buena relación O sea para empezar Una relación Si no admiras Como siempre Lo has dicho A la persona No vas a caminar Hacia ningún nado Si estás simplemente Porque es guapo Porque es guapa Eso pasa a los días Y deja De ser un punto importante Porque te encuentras Con que la persona Deja la toalla En el suelo Empiezas a ver Bueno Estas cosas que a mí Me obsesionan Detalles Detalles Manías Pero Claro Es que el tema El tema puntual De lo que De esa belleza Que Que te encandilan Al principio Pasas a segundo plano Y empiezas a verle Tantos defectos Que al final Termina todo Explotando Es como una olla Presión Claro Tienes mucha razón Luis al respecto Los niveles culturales Son básicos Pero yo siempre Voy a aconsejar A las parejas Que hagan el papelito De las verdades Yo creo que Si la gente hiciera El papelito De las verdades Que ahorita voy a aconsejar De lo que se trata Se llevarían mejor Cuando ya tengas Una relación de pareja Pues tú preparas Tu papelito Y a tu chico Le das el papelito Y van las preguntas ¿No? Primero ¿Qué es lo que menos Soportas que pase En tu casa? ¿No? Por ejemplo Si a mí me preguntas Yo no tendría un gato No tengo nada En contra de ellos Pero a mi casa No entra un gato Y mucho menos Si es mía Sobre mi cadáver ¿Ok? Por ejemplo Es un ejemplo ¿No? O de repente Yo no puedo ver Mi casa sucia ¿No? Y en todo caso Si la pareja No tiene tiempo Porque los dos Trabajamos Pues en lugar De que te compres Un iPhone 7, 12, 15 o 20 Pues juntamos dinero Y pagamos Pagamos a una persona Que venga y limpien ¿No? O sea Cosas tan sencillas Como esa Que pueden traer Porque las pales Domésticas Son bien importantes Pero yo siempre Voy a recordar A Bedoya Reyes Cuando lo entrevisté Y yo recuerdo El matrimonio De mis padres Mi madre aún vive Pero yo Uno de los ejemplos Que yo me llevo Del matrimonio De mis padres Es el buen sentido Del humor Y que conversaban Siempre 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 Mis papás Comentaban noticias Yo me acuerdo Mucho de niña Que mis papás Escuchaban radioprogramas Juntos Me acuerdo Que mi papá Odiaba ir al centro De Lima No le gustaba El estrés del centro Y tampoco conocía Mucho el centro De Lima No le gustaba Entonces un día Yo estaba pequeña Nos estábamos yendo No sé A recoger a mamá Y yo le digo Pero papá ¿Dónde vamos a ir? Y me dice No tengo idea Hijita Tu mamá nos va a llevar A ese sitio Que dice en el centro Pero bueno Ella me lleva No me hagan problemas Rosita me lleva Estoy feliz ¿Por qué te vas a preocupar Hijita? Ni tú ni yo nos preocupamos Mente relajada Porque ella nos lleva Y para otro tipo de cosas Que mi papá Tenía que hacer Mi mamá decía Hijita Tú no te preocupes Tu papá No lo solucionó Entonces Lo bonito En una relación De pareja Es que tu pareja Sea tu apoyo Que si tú estás estudiando O que si tú estás trabajando No te sabotee los logros Porque hay parejas Que son expertas En sabotearte El cumpleaños En sabotearte Una celebración En sabotearte El momento Más importante De tu vida De repente Tienes una emergencia Familiar Y en lugar De ser apoyo Friegan Entonces Ya desde ahí Tú te das cuenta Que esa persona No ama Como enseña el creador Entonces hay que tener Mucho Mucho Conocimiento espiritual Para querer De manera limpia Y eso es un proceso Que tarda en la vida No es fácil Mira hay gente Que conoce a tu padre Aquí Que lo ha llegado A conocer Que lindo era tu padre O bueno Es por lo que le estás contando Probablemente Que están Escribiendo Yo tuve la suerte De conocer al papá De Rosa María Conozco a la mamá Un amor de gente Bueno ya ven De donde viene Rosa María Un amor de gente A su papá Siempre lo voy a recordar Con esa sonrisa Y esa Esa manera De tomarse las cosas Que siempre es Digna de recordar ¿No? Digna de recordar Sí Mi papá Mi papá Te quería mucho Muchísimo Y si yo salía Con Luis Ay sales con Luisito Este Que maravilla Ah todo bien No hay peligro Y bueno Papá siempre le ponía Al mal tiempo Buena cara ¿No? Si pasaba Alguna tragedia Él decía Tranquilidad Tranquilidad Vamos a pensar En la solución ¿No? Y bueno Y no le importaba Las cosas Y era una persona Muy alegre Muy muy alegre Y si yo tengo El sentido del humor Creo que mi padre Lo tenía tres veces más Bueno Nosotros cuando salimos Terminamos siempre Riendonos y llorando De cosas y situaciones Que comentamos Pero llorando De la risa Claro Sí 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 Porque somos burlones Yo tengo la luna En Tauro Y Luis es Tauro Ah bueno Entonces sí Para burlones Para burlones Llámenos a nosotros Buena onda Buena onda Cuando vamos a comer O algo Siempre terminamos O pidiendo lo mismo Que nos parecemos En muchas cosas Con Rosa María Sí Yo siempre he pensado Que es mi hermano extra Que Luis es mi hermano extra Y que Endora Es mi otra hermana extra ¿No? Saludos a Endora Que sé que quizás Está por ahí Endora ¡Bes a Luisito! Aquí está Endora Aquí está Endora Ella es la manager Latinoamericana De Perú Miami Nueva York Ella es esa manager Tú eres el manager De España Europe Europe Un besote A mí Mira Este es un tema Que a mí Me ha estado dando Vuelta en la cabeza Todo el tema De la pandemia Yo creo que ha afectado Las relaciones Ya hablamos De las relaciones estables De las parejas Que han estado bien Pre-pandemia Pero de pronto Llegó el momento De compartir La vida Juntos Todo el tiempo Ya no es que él Se vaya al trabajo Bueno, él y ella Dependiendo de la situación Y luego regresen Cada uno a su hora Y estaban bien Ahora era 24 horas al día Juntos en casa Si a eso le sumamos Los niños Y tener que sacar Verle la cara Verle la cara Todo el día Y tener que sacar al perro A la hora A la hora establecida Sería la válvula De escape Pero ¿Cómo se han manejado Las relaciones En ese tiempo En el que no han podido Salir de casa? ¿Tú tienes alguna...? Mira Totalmente Yo los he atendido Online A ver Vamos con la primera Característica La mujer Por ejemplo La mujer que se arregla La mujer que es muy moderna Que iba a la peluquería Y que le gustaba Verse muy mona Y que no le gustaba Hacerse nada a ella Porque invertía en ella Entró en grado trompo ¿Por qué? Porque comenzó a ver Que se le veían las canas No se sentía guapa Estaba en pijama Y encima de eso No podía tenerla Empleada en la casa Tenía que limpiar Popó De los niños Se volvió en niñera Entonces se puso histérica Y las peleas de pareja Aumentaron por histeria doméstica Entonces la forma En que muchas mujeres Manifestaron la histeria doméstica Encima de que el esposo Estaba en teletrabajo O viceversa Porque también le pasó al hombre Ahorita voy a hablar del hombre Fue reñirlo Y decirle Tú no me ayudas Tú vas a sentir sola Tú eres un egoísta Que no sé cuánto Y estás chateando Con tus amigos Y no sé cuánto Y yo estoy aquí como una esclava Que no sé cuánto Y empezó la bronca Y se comenzaron a pelear Terriblemente Porque además que Él es el que salía Generalmente Tú sales Yo no salgo por los niños Agrégale el cuento Que había mujeres Que no sabían cocinar Ni un choclo Entonces No había empleada Y tú sabes Lo que tenían que comerse Esos varones Pero también está el caso De los varones Que se iban a la pichanga Con los amigos Que se iban a la cerveza Con los amigos Y que trataban De tener sus espacios Solos Y como tienen un departamento Tan chiquito Ya no tenían espacio Tenían a los niños encima O agrégale el cuento A mirarlas más A darle más bola Y siempre les voy a decir A las chicas Que en la medida Que traten a su pareja Como si fuera su hijo Lo van a perder Y digo por qué Porque a ver De repente Yo quiero que tú me compres Un producto En el supermercado Y yo siempre bromeaba Con eso Con mis cuñadas Entonces porque Si tú quieres que el hombre Te compre el producto Pero él con la justa Sabe sobre el coche Hay hombres que saben de todo Pero estoy hablándome Del que de pronto Su mamá no lo entrenó Mucho de chiquito Cuando no entrenaron A tu pareja Mucho de chiquito Y tiene una vida Más académica De repente tú quieres Que él vaya a la NAC Que vaya a comprar No sé X producto A cualquier supermercado Entonces Pones una cara De bulldog amargado Y le dice Pero cómo es posible Qué bruto Pero pucha madre Qué bestia eres Cómo me has traído esto Si yo no uso este champú No sabes comprar Ni una toalla higiénica Entonces Yo siempre digo ¿Para qué miércoles Tienen el celular? ¿Solo para tomarse selfies? Tómale foto al producto No hay nada que hacer Le toma foto al producto Y le dices Mi amor Enseñase esta foto Si no hay Producto B Si no hay Me timbras Así de sencillo Tan sencillo como eso Entonces Yo creo que Es un tema de amor Dependiendo cómo Yo lo pido Y entonces Las parejas Que también se desunieron Fueron aquellas Donde ya habían amantes Una cosa fuerte Y la pandemia fue Que los infieles Que salían con su trampa Tres, cuatro veces a la semana Ahora ya no podían salir Con la trampa Y recibían más WhatsApp Y la trampa Se volvió histérica Loco, loca Y ya se metían al baño A hablar con la amante Y la mujer Se terminaba enterando De quién era el amante Entonces Fue el fin De los amantes O sea Porque se fregaron Cármico Luego tuvimos relaciones De pareja Matrimonios Donde lamentablemente Hubo violencia Violencia psicológica Porque Hay parejas Que no resistían Estar juntos Solos Se dieron cuenta Que se llevaban mejor Fuera de casa Y yo creo que se toparon Con la realidad Yo creo que muchas parejas Se dieron cuenta Que estaban juntas Sin amor Sin admirarse Estaban juntas Por costumbre Se volvieron roommates Pero también hay parejas Que se unieron De una forma muy bonita Porque armaron Sus viernes De chelita Con tu pareja De repente Cocinabas un postre Con tu chico De repente Tú veías tu película Con tus hijos Y con tu familia entera Entonces hay parejas Que realmente Lo pasaron bomba Y valoraron el esposo O la esposa que tenían Pero esto ha dependido Del nivel cultural Pero si la pandemia Ha generado niveles De ansiedad altísimos En varones Que perdieron el trabajo Mujeres que perdieron El trabajo Ha generado Además de eso Agregale el cuento Que también está El hecho del luto Del dolor La cantidad de gente Que fallece Antes de la vacuna Es impresionante O sea Ver que tu mujer Pierda casi a toda su familia Que tu esposo Pierda casi toda su familia Generó elevados Síndices de depresión Hay gente que ha tenido Que venderlo todo Para poder salvar A su familia Nunca pensamos Que en este siglo Nosotros Íbamos a experimentar Una pandemia Como esta Que lamentablemente La contaminación De las aguas Y lo que se viene Hasta el 2026 Esperemos que el coronavirus Vaya bajando Pero yo creo que se vienen Otras cosas Mucho más difíciles Que he ido comentando Entonces el amor Siempre está puesto a prueba Pero cuando hay admiración Cuando hay bondad Y cuando hay bonitos valores Se sostiene Y se fortalece Es que las mascarillas Yo creo que han llegado Para quedarse En nuestras vidas Vamos a tener que llevarlas De una u otra manera En la cartera O al lado Para sacarlas En cualquier momento Pese a Aquí por ejemplo En España Ya se están dejando de usar Ya no es una obligación Usarlas en la calle La verdad Es que yo Personalmente Lo sigo haciendo No es una obligación Es una recomendación Pero yo prefiero Seguir usándolas Al salir a la calle También Al menos Sí, sí, sí Prefiero hacerlo Después de pasarlas Como se pasaron Prefiero usar la mascarilla Pero claro Ya aquí ves Una tranquilidad De la gente Y se lo toman Muy, muy a la ligera Pero bueno Oye Luis Pero hablando un poco De España Que te acuerdas Que nos reíamos mucho Qué demostrativos Son en España En el amor ¿No? Yo me río mucho ¿Te acuerdas De esa pareja? A las 3 de la mañana Que vimos Nosotros habíamos ido Al teatro Y vimos Con unos amigos Y vimos en España A una chica Te acuerdas la chica Que estaba parada En la moto Con el despeinado este Ya Estaban en un beso Que parecía Que estaban En una novela Francesa Sí Bueno Súper directo Bueno Aquí se ve La manera en la que Expresan aquí Las relaciones Es mucho más abierta ¿No? Al menos Totalmente Al menos lo era Antes de la pandemia Durante la pandemia Como que todo Se quedó ya en casa Ahora que empiezas A salir Y que empiezas a ver Nuevamente a la gente Te das cuenta De que la situación Ha estado Ha estado ahí Un poco más Este Ha estado encerrada Que todo el mundo Ha sido una explosión De todo De todo De todo Ha sido una explosión Entonces ya Ya Yo la verdad Ya ahora camino Sin Antes volteaba Y miraba Y me llamaba la atención Claro Pero ahora mismo Ya Ya es un poco más De lo mismo Ya Ya ves una situación Y ya Ya no te llama Sí La gente La gente La gente Es muy libre Para expresar Sus sentimientos Muy sincera Esa es una De las virtudes Que tienen los españoles Que son muy directos Muy frontales Y van por lo que quieren ¿No? Entonces Eso es bueno En la comunicación Pero también tiene que ver Con los niveles de cultura Nosotros quizás Como latinos O como peruanos Que tenemos esta manera A veces de suavizar La situación O de verla de manera Un poco más Dulzona Para no herir Quizás a la otra persona Porque pensamos que puede herir Tenemos mucho cuidado Al momento de decir las cosas Pero acá las dicen Con total tranquilidad Pero no con una intención De herirte Ni nada por el estilo Sino simplemente Porque son así Entonces te la dicen Y te lo sueltan Ya depende de uno De cómo se lo tome O cómo tenga Cómo los tenga puestos Para cómo lo asumas Pues porque Al principio A algunos les puede chocar La verdad es que Yo he tenido la suerte De que no me ha No he sentido Un golpe De ninguna manera Así que Que por ese lado Todo bien por aquí Recapitulando un poquito Entonces Regresando al tema Al tema de las relaciones Como un poco Para cerrar Quizás Estos temas Si el respeto Y la admiración Es algo importante Para empezar una relación Algunas se están preguntando ¿Qué hacemos? Si podemos hacer algo Como para Poner de manera Más sólida Nuestros sentimientos O sea Nuestro yo ¿Hay alguna forma Y algún ejercicio Que podamos hacer Para poner de manera Más sólida La manera en la que Nosotros Nos queremos Nuestro amor propio ¿Hay algún ejercicio Que podamos nosotros Hacer? La palabra No es un ejercicio Es la creación De convicciones La convicción Tiene que ver Con una decisión Y la decisión Tiene que ver Con algo que tú Sientes en la vida ¿No? Si tú A partir de los libros Redo sentimental Como aman ellos Como aman ellas Jaquemate al amor Ya reconoces A tu maltratador Y a tu maltratadora Ya reconoces Cómo es el que te termea Y se te acerca otra vez Una persona así Tú dices Bueno Este cuento Yo me lo conozco Estas características En el lenguaje no verbal En el filtreo Y en el cortejo Yo me las conozco Entonces yo no voy a invertir Mi tiempo En eso Y no solamente No voy a invertir Vas a decir Pucha que flojera ¿No? Y no desencantarte Y no desencantarte De la vida Porque Dios es tan bueno Que te pone A la persona adecuada En el momento adecuado Dice el dicho Más vale solo Que me han acompañado Tú no tienes que tener Una pareja perfecta Nadie tiene que tener Una pareja perfecta Pero sí Tienes derecho De tener una persona Honesta En tu vida Honesta en sus sentimientos Honesta en cómo Mire la vida Y sobre todo Que te respeta Y si tú tienes eso Tienes mucho Entonces El ejercicio es ese Aceptar Con humildad Las esencias Te comienza A gilear Una chica Bien regia Pero quiere Llevarse tu billetera Fíjate Si tú Estás buscando Una mujer Para lucir O estás buscando Una mujer Para amar Te comienza Te comienza a cortejar Un chico Y de repente Te quiere Para lucir Pero no solamente Te quiere lucir A ti Te quiere lucir A muchas Y una cosa Que le voy a aconsejar A los varones Que están aquí A veces Tiene que ser Tiene que tener Tiene que tener Alguna oscuridad Y si no la tienes Te buscan Inventársela Para tener el pretexto Patológico De serte infiel Solamente porque son Inseguros O porque son Inseguras De manera que si te topas Con ese tipo De personas Avanza No importa cuándo Pero tu compañero De vida O de tramo Tiene que ser Alguien que sea Tu amigo Tu amiga Que te dé paz Que te dé paz Que tú sientas Que puede ser Tu cómplice Que tú sientas Que te puede ayudar En tu trabajo En el sentido De echarte ánimo De ayudarte A ver cosas Que no ves Que te sostenga Y tú a él Lo sostengas En las buenas Y en las malas Que se puedan pedir Perdón Tú no puedes estar Con un hombre Y una mujer Que no sepa Pedir perdón Que no sepa Decir Lo siento Me equivoqué Pero sobre todo Reconocerlo El ejercicio Es aprender Espiritualidad Aprender a amar Como enseña El creador La ignorancia Afectiva Genera En un futuro Hijos miserables Hijos enfermos Hijos Hijos Y siempre voy a decir Que tengo El mejor ejemplo Creo que no sería Escritora Si yo no hubiese visto Un matrimonio Tan bonito Como el de mis papás Mi mamá Ahora que enviudó Ella dijo Que si hubiese enviudado Mucho antes Jamás se hubiese vuelto A casar Convicciones de ella Pero recuerda Recuerda de papá Lo más bonito El buen sentido Del humor Y cosas bonitas Y yo de mis padres Sinceramente Solo tengo recuerdos Bellos Bellos De ellos Como pareja Y también Momentos duros Que han pasado En familia Por temas De salud De familiares Etcétera Cosas Pruebas de fe Yo insto a mis padres Apoyarse En todo el sentido De la palabra Apoyarse Preguntarle uno al otro Cómo está Ser cómplices Con la mirada Y eso es ser pareja ¿No? Y decirle a tu pareja Qué linda estás Qué bonito te queda Este color No dejar de piropear A tu pareja Nunca Porque el afecto Se demuestra Tragarle un detalle Que puede ser Su postre preferido Hacerlo una vez Por semana De repente Salir a la calle Y decir Oye mira Estaba notando Que tu envase El celular Estaba medio roto Te compré otro ¿Me entiendes? Cuidar Vamos a rezar juntos Te cuento tal cosa Viajamos y hacemos esto Eso es pareja ¿No? Y yo creo que Hoy en día Con tanta pose Con tanta máscara Y tan Es más La gente se está defendiendo De querer La gente no quiere querer Porque tiene miedo a querer Y la gente que está queriendo Esconde su personalidad Por miedo a que lo hieran Pero también Por disforzados También por hipócritas Y perdonen si los estoy hiriendo Pero es la verdad Estoy hablando de porcentajes elevados No estoy hablando de todo el mundo Sí, sí, sí Eso es verdad Mira Hay muchas personas Que están hablando aquí Que dicen que sí Que el amor propio Me parece interesante Ver que hay mucha gente Que lo trabaja O que al menos lo tiene En teoría Ahora lo importante Es llevarlo a la práctica Y sí, sí, sí Se ve que lo siguen O que al menos Tienes razón Que lo racionalicen Es importante ¿No? Porque si es que Si es que regresamos Al punto del principio De la conversación De llevar nuestra vida Por las vivencias De estas series O de lo que recibimos De afuera Al final Vamos a ir Sin un rumbo Para nosotros Al menos No vamos a tener Un rumbo Que nosotros tracemos ¿No? O que lo que nosotros Nosotros siempre queremos Decimos ¿Qué quieres tener? ¿Cómo quieres tener tu pareja? Así, así, así Pero es que en realidad No trabajamos realmente Para lo que queremos Y tenemos que empezar Por nosotros Por querernos Por aceptarnos Y de ahí Una vez que nos queremos Y nos aceptamos Recién podemos ver Aceptándonos Y queriéndonos Podemos ver Qué es lo que merecemos Pero si no nos aceptamos Y no nos queremos ¿Cómo podemos pretender Merecer algo? Entonces Por supuesto que sí Es un poco Es un poco Por donde tenemos que empezar Yo quiero agradecerte No te quiero quitar más tiempo Porque ya Para ti tienen que ser Casi las dos No, más de las doce De la noche Entonces quiero agradecerte Tu tiempo Quiero agradecerte Y para mí ha sido un honor Poder tener esta entrevista La primera La primera Que hacemos En Espacio Zen ¿Cuándo sale tu La versión pocket Del De Jaquemate al amor? La versión La versión de bolsillo De Jaquemate al amor Ya está en las librerías Y ahorita les cuento Para la gente Que hay un descuento De tres por doce Mis libros en Grisol Pero para toda la gente Que te está siguiendo Y que también está en España Contarles Luis Que el doce Y trece de marzo Doce o trece Tengo un taller Taller de lenguaje No verbal Perdónenme ¿Qué estoy hablando? Perdónenme Si ya lo dicté Tengo un taller De karma De las casas Mucha gente Me pregunta ¿Por qué cuando Me meto a esta casa Me va mal? Desde que vivo aquí Me estoy enfermando ¿Por qué compré Este edificio Compré una oficina aquí Y se quemó todo? O uno no sabe Porque siempre siente Que su casa Lo está matando Voy a dar un curso Sumamente interesante De astrología Numerología Y Feng Shui Sobre sanaciones de casas Pueden escribirle a Thalía Al 956-50-6666 956-50-6666 Sería muy bueno también Luis Que les dejes el número Para España Del WhatsApp Para sanación de las casas Yo voy a estar Bueno Este año Tengo que estar en España Unas tres o cuatro veces Por temas personales Y también vamos a estar En Barcelona Vamos a estar En varias zonas De España Atendiendo personas Bueno Ya esas citas Las van a poder conectar Con Luis aquí Y muchísimas gracias Amigo querido Por la entrevista Y sobre todo Hoy en el día De la amistad Y muchas gracias A mis fans Que están fieles Y leales Luces Y no se olviden Que estoy nominada Al premio Luces Con mi libro Libre del miedo Y los que quieren votar Por libre del miedo Pues ingresan a la página Y también quiero anunciarles Que este 17 de febrero Que es mi cumpleaños Voy a almorzar Con mis fans Por YouTube Me van a ver Yo voy a hacer un live Bien bonito Vamos a hacer un live De preguntas y sorpresas Voy a regalar mucho En mi cumpleaños Voy a compartir Muchos tips Muchos secretos De mis abuelos De mis ancestros Y va a hacer un live A todo diversión No se lo pierdan A la una de la tarde Por mi canal YouTube Hora de Perú El 17 de febrero Y mi mejor regalo Va a ser Que estén conectados Bueno yo voy a dejar El número Para cualquier contacto Por aquí Por España El código de España El código internacional Es el 034 Y el número Es 610-062-508 Cualquier cosa Soy Luis Así que Estamos por ahí En contacto Bueno aparte de eso Agradecer a los que Se han conectado Y decirles Que nosotros somos Espacio Zen Es un proyecto En el que estamos trabajando Pueden ver nuestros productos En el perfil de Instagram Y Les recomiendo Los baños de florecimiento Espacio Zen Son buenazos Y el aroma De las cosas que ha salido Son un éxito La gente los sigue comprando Porque claro Es que Por lo general Hacemos productos Que los puedes usar Desde todo el año No es que sean estacionales Entonces Los baños de florecimiento Los usas en los cumpleaños A fin de año claro Pero en los cumpleaños En las mudanzas Hay diferentes situaciones En las que podamos usar los baños Así como los diferentes packs ¿No? Nada Yo Están hechos con las recetas De Secretos de Luz Y tienen muchos tips De los ancestros Y termino consultándote Algunos detallitos Por ahí siempre Siempre, siempre Muchas gracias Muchas gracias Mi Luis Un abrazo grande Cuídense mucho Y esperamos una buena noche Y saludos a todos Y gracias por conectarse Gracias corazón Bye bye Chao Chao Gracias Chao Chao Gracias.